Buenos días, nuevamente Nos encontramos acá, en estos espacios que la Fundación Alma Rosa Hemos querido desarrollar para acompañar desde el bienestar y la tranquilidad A todas las personas que desde nuestras casas estamos viviendo un momento de aprendizaje diferente Estos días han sido unos días de retiro, que han despertado muchas emociones Que nos han reconectado con las familias, con nosotros mismos Que hemos podido seguramente tener tiempo para hacer muchas cosas que antes no habíamos podido Pero que a la vez, quizás lo que escuchamos en las noticias, la realidad que estamos viviendo Vernos de frente a un tema de salud que es desconocido, que es nuevo Nos genera momentos de ansiedad, nos genera a nosotros De pronto empezamos a ver un comportamiento diferente en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestras parejas O nos preocupan esas personas que están solas en sus casas O nuestros papás, ancianos, nuestras mamás Entonces, eso empieza a trastornarnos en muchos sentidos Puede ser la alimentación, puede ser que estemos comiendo más de las cuentas sin parar Puede ser que sobre todo tengamos el sueño con mucho trastorno Entonces, por eso hoy tenemos este espacio con el psiquiatra Pablo Lema Vamos a ver si ya me envió la invitación Aquí está Pablo Lema Nos va a estar contando Nos va a dar mucha información para que podamos hacer de este proceso un proceso mucho más amigable Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias, muchas gracias a ti por aceptar Yo les estaba contando a todos que dentro de estos espacios que estamos buscando desde Alma Rosa Lo que queremos es entregar información para poder hacer de este proceso Un proceso de aprendizaje mucho más valioso, mucho más tranquilo Y sobre todo más productivo Yo creo que ha sido nuevo para todos, no es desconocido todo lo que vivimos Pero además empezamos, doctor, a encontrar mucha información dentro de nosotros que desconocíamos Yo hablaba ayer con una amiga y le decía que quizás en esta época sale lo mejor o lo peorcito que todos tenemos, ¿cierto? Porque el estrés nos lleva a muchas cosas Y dentro de esas nos lleva a la ansiedad Yo les contaba ahora que usted es médico-psiquiatra y que es máster en medicina del sueño Bien, psicofarmacología Que también la psicofarmacología, tengo entendido En estos momentos de ansiedad pueden desarrollar cierto tipo de adicciones o de tendencias Que normalmente no hacíamos Pero vamos a ir entrando en materia de todo Primero, muchas gracias por aceptar la invitación Y empecemos por hablar un poco de qué es la ansiedad y cómo se genera Bueno, la ansiedad se puede definir como una respuesta en general normal frente a un peligro percibido O sea, es una respuesta que digamos en términos general es una respuesta adaptativa frente a un peligro Que nos lleva a que nosotros la enfrentemos, digamos, bien sea peleando La respuesta de pelear o de huir, a veces de quedarnos paralizados O sea, es una respuesta que está diseñada para ser adaptativa frente a un peligro Esa es una respuesta normal en la mayoría de los casos En algunos casos la ansiedad puede ser una respuesta ya patológica O sea, una respuesta que ya no cumple una función adaptativa Sino que se vuelve una respuesta que genera un impacto ya Que es, digamos, que va en detrimento del individuo Y que no cumple una función ya, digamos, adaptativa Sino que se vuelve una respuesta patológica Pero en términos generales es una respuesta que está diseñada para el individuo defenderse de un peligro Y definitivamente ahora tenemos un peligro inminente Que es el coronavirus Y que eso se ha convertido en ese común denominador Que tiene un mundo entero conectado Pero que a su vez tiene un mundo entero lleno de preguntas, de miedos, de incertidumbre Y no solamente por la enfermedad como tal Sino por las consecuencias que eso tiene A nivel de trastorno del empleo, de la economía, de las finanzas del hogar Entonces, ¿qué nos puede ya como entrar en materia de lo que tiene que ver particularmente con el coronavirus? Contar un poco más al respecto Bueno, esto es un tema supremamente importante Y en esto hay, pues, hay obviamente, pues, investigación Hay un estudio que salió en febrero de este año De una revista, pues, bastante prestigiosa Que se llama El Lancet Donde se ha investigado algo sobre el tema Y se investigó con otras pandemias que había en el pasado Como el ébola, el H1N1, la fiebre de quina, el SARS Donde hubo algunas cuarentenas Y se estudió cuál fue el impacto psicológico Con dichas epidemias Donde hubo que haber cuarentena Y se vio que realmente si había algún impacto psicológico Se vio que había mayor prevalencia de algunas enfermedades psiquiátricas Como estrés postraumático Como depresión Como trastornos de ansiedad Como insomnio Como conductas de ira, de irritabilidad Y otros tipos de trastornos psiquiátricos Y esto se veía relacionado con ciertos tipos de características Como situaciones donde había cierta sensación de incertidumbre Lo que mencionabas ahorita El tema de la incertidumbre económica Con temas relacionados con la duración de la cuarentena La incertidumbre en el tema de la provisión de alimentos De provisión de medicinas Con el tema, en algunos casos, del aislamiento Del aburrimiento en otros momentos El miedo de contraer la enfermedad En temas que tenían que ver con médicos Que tenían que estar en cuarentena junto con los pacientes O sea, hubo una serie de, digamos, de factores de riesgo Que estuvieron asociados con que hubiera una mayor presencia De problemas de tipo psiquiátricos Obviamente todo esto es importante conocerlo Porque todas estas cosas son factores que se pueden intervenir Para que haya una menor prevalencia de este tipo de problemas De tipo mental en este tipo de cuarentenas Me decías pues que está el estrés postraumático La depresión, la ansiedad y la irritabilidad ¿Por qué no? Pues cómo se manifiesta, digamos, esa ansiedad Y después podemos entrar a la depresión Pero inicialmente, ¿cómo podemos identificar Que estamos desarrollando un trastorno de ansiedad? Ya sea nosotros o podemos identificarlo En alguno de nuestros miembros de la familia Bueno, sin irme pues demasiado extenso Pues digamos que el tema más importante Es que haya una tendencia a tener una preocupación Que sea exagerada, un nerviosismo Una irritabilidad Una tendencia a tener problemas con el sueño Una tendencia pues a estar demasiado fatigados Por ejemplo, en el estrés postraumático Es que haya pues una tendencia a estar todo el tiempo Pues pensando continuamente pues En los temas relacionados pues con la enfermedad Estar teniendo pues digamos Una gran pues Un gran pesimismo pues Frente a las cosas que vayan a pasar Estar todo el tiempo vigilante Estar todo el tiempo Mirando pues noticias Estar todo el tiempo Mirando si van a pasar cosas Pues estar todo el tiempo digamos Buscando pues si Si van a Estar todo el tiempo mirando noticias Y pensando a ver qué es lo que va a pasar Son pues demasiado los criterios Pero lo más importante es Que haya una preocupación Que sea exagerada Que sea desbordada Que afecte de manera muy importante El sueño Que haya un nivel de irritabilidad Un nivel incluso pues que pueda llegar Incluso a la agresividad Que afecte nuestras relaciones Interpersonales Nuestras relaciones Familiares Que genere pues En algunos momentos Síntomas de depresión Síntomas de tristeza severos Incluso pensamientos de muerte Que genere conductas pues obviamente De tipo hostiles En el ambiente familiar Que genere síntomas físicos Síntomas de tipo Como síntomas de pánico Donde haya por ejemplo Palpitaciones Temblor Sudoración Mareos Intensos Donde haya ciertos síntomas De tipo físico Donde haya niveles De cansancio De fatigabilidad Donde haya una serie de síntomas Que como tensión muscular Y demás Que produzcan pues Que la persona se sienta Extremadamente Extremadamente mal Que la persona se sienta enferma Entonces cuando uno Cuando se presentan Toda esta serie de síntomas Uno puede pensar Que ya estos síntomas Son exagerados Y posiblemente requieran ya una ayuda Bueno Y si identificamos Que tenemos uno O algunos de esos síntomas ¿Cuáles serían Las Como las herramientas O las ideas Para poder Hacer de este De este manejo De la ansiedad Algo más controlado Y algo diferente Porque lo que es cierto Es que Digamos El problema está ahí Es latente No tenemos en este momento Pues como una solución concreta Esto no se le puede poner Un punto final En principio Entonces tenemos que De alguna manera Autocontrolarnos Para poder hacer este proceso Pues como Un poco más fácil ¿Cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno Yo pienso que Que inicialmente Uno puede Hacer Tratar de hacer Cierto tipo de actividades Digamos En el hogar Que pueden ayudar A distraernos Y Y Tratar de De no estar Todo el tiempo Centrados En 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 el tema Pues De la crisis De la pandemia Como Como Por ejemplo Hacer Tratar de hacer Las actividades Que una Que uno hace Fuera de la casa Tratar de hacerlas Como Como si estuviera Fuera de la casa ¿A qué me refiero Yo con eso? Es uno Levantarse Todos los días Por la mañana A la misma hora Bañarse Vestirse Ponerse sus zapatos O sea Hacer como Sus actividades Como si estuviera En la casa Si existe la posibilidad De hacer Actividades Laborales Online O sea Hacer su teletrabajo Eso es algo Que es muy provechoso Empezando porque El tema Pues digamos Financiero Obviamente Es uno De los temas Que preocupan Muchas personas El tema Por ejemplo Educación a distancia Con los hijos Si se puede hacer Obviamente Es algo Que es Que es Provechoso Si hay La posibilidad De hacer algún tipo De curso De educación A distancia Para los adultos También es algo Que sería Provechoso Tener actividades De ocio Actividades de ocio Que sean Actividades de ocio Que sean Reprogramadas Como Como escuchar Música Como leer Como ver Películas Si le gusta La cerámica Si le gusta Cocinar Si le gusta Tener como una serie De actividades Que se hagan En familia Es muy importante Sobre todo Para nosotros Como adultos Si tenemos hijos Tener muy claro Que nosotros Somos el El modelo Pues el rol Model De nuestros hijos Y que nuestros hijos Van a estar viendo Como nosotros Nos comportamos Y que es muy importante Que ellos vean Que nosotros Estamos tranquilos Y que estamos manejando Pues esta situación Porque para ellos A ellos Les va a dar Mucha tranquilidad Ver que nosotros Estamos tranquilos Y que estamos Estables Otro tipo de cosas Que son importantes Es la actividad física La actividad física Es A veces A veces pues digamos Uno puede vivir En un hogar Una casa pequeña Pero uno puede Tratar de hacer Algún tipo de actividad Física De estiramiento Uno puede caminar Así la casa sea pequeña Uno puede caminar En la casa Tratar de hacer Siquiera 30 minutos De ejercicio El ejercicio físico Es importante Uno tiene que tener En cuenta Que el cerebro Está conectado Con el resto del cuerpo Y está demostrado Que el ejercicio físico Es bueno Para el cerebro El ejercicio físico Ayuda A disminuir A disminuir Ciertas sustancias Inflamatorias Que son malas Para el cerebro El ejercicio físico Es muy importante La alimentación Tratar de no Aumentar de peso Y comer una comida Que sea balanceada Obviamente La comida Pues Debe ser Si uno puede Tener la dirección De un nutricionista Un nutriólogo Pues es lo ideal Pero si no Pues tratar de tener Una comida Que no sea Pues de manera Exagerada Hay ejercicios De relajación La respiración abdominal Que es algo Bastante sencillo Tomando el aire Por la nariz Respirando Con respiración abdominal Respirar 5 segundos Con el abdomen Y volverlo A botar Por la boca Y hacer ese ejercicio Por ahí Unos 30 segundos 5 3 veces al día Puede ser Pues Algo Que es de mucha ayuda Los medicamentos Pues en temas de salud Los medicamentos Que estemos tomando Los debemos seguir tomando De la manera Que se nos han Formulado Si nosotros Tenemos algún síntoma De alguna enfermedad Llamar A las líneas Pues que Que nuestras Entidades de salud Tienen Para 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 consultar Tratar De no Ir a los A los Centros De urgencias Por Por el riesgo Para tratar De no De no Congestionarlas Y pedir La ayuda Correspondiente Si son temas Si tomamos medicamentos Psiquiátricos Consultar En los En los A A A A A nuestros Médicos Que hay forma De hacer consulta Por telepsiquiatría Lo bueno En En el tema En el tema Psiquiatría Es que Hay forma De hacer consulta Por telepsiquiatría Y estas Y estas consultas Son Son Pues Fáciles De hacer Uno puede Programar una cita Con un psiquiatra Y se puede hacer una cita Así como estamos hablando En este momento Y es Y es pues Eficaz Pues la manera De hacer este tipo De consultas Básicamente Es uno Tratar De tener Su día Programado Para mantenerse Ocupado El tema De la información Es un tema Muy importante La mayoría La mayoría De Sobre todo Yo recuerdo Pues que incluso A nosotros Como familia Nos pasó Que al principio Nos llegaban Mensajes de Whatsapp Yo recuerdo Uno que Que nos llegó Donde decía Que Que en Estados Unidos Iba a haber En menos de un mes Diez millones de muertos O sea Uno Pues Puede Escuchar Y leer Tantas noticias Y muchas de ellas Van a ser noticias Que son Que son Algunas veces Son Son noticias Que son Mentirosas Y algunas de ellas Son malintencionadas También Entonces uno debe Tratar de tener De escuchar Una vez Al día Creo yo La noticia Y que sea de una fuente Que sea una fuente Confiable Diría yo Un noticiero De los De los De los que son Nacionales En la noche Y tratar de no Contaminarse Con tantas noticias Con tanta información Sino tratar de que sea Una sola Una sola información Y que sea esa Como la que le digan A uno Bueno usted La cuarentena va a seguir Por tantos días Y Y quedarse con esa información Y tratar de no De no Sobresaturarse De información Porque ese Exceso de información Genera mucha Mucha ansiedad En muchas personas Entonces Pues Lo que Creo Pues yo Y lo que está Siendo recomendado Por la mayoría Pues de los grupos De salud mental Es que no Es que no nos Desbordemos Con el tema De estar averiguando Tanta 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 Información Entonces Son Son cosas Que son Temas Que todo este tipo De cosas Pueden ayudar A disminuir De manera muy Muy importante La 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 ansiedad Porque vamos a estar Ocupados Vamos a estar Sintiéndonos útiles Vamos a estar teniendo Una sensación De propósito Y vamos a estar Realmente pues Teniendo pues Un manejo Pues Muy similar Al Al manejo De nuestro día Cuando estamos Pues en En tiempos Normales De trabajo Más allá De eso Pues está También el tema Del manejo Del sueño Cuando nosotros Estamos Ocupados Todo el día Es más fácil Que nuestro sueño Funcione bien Creo que el tema Del sueño Es un tema Que también Íbamos a mencionar No sé Linda Si quieres Directamente allá O sea ¿Hay alguna otra duda Respecto al tema No Digamos No farmacológico Y no psicológico Del tema Del manejo De la ansiedad No sé Qué más No Me parece Que está muy Me parece Que está muy completa Toda esa información Que nos diste Del tema Del manejo De las rutinas Levantarse Arreglarse De la actividad física Alimentación La respiración abdominal Ahí cabe Todo lo que tiene Que ver también Como la meditación El yoga ¿Qué opinas De ese tipo De actividades? Sí Son Para las personas Que lo saben hacer Y les Y les Les gusta Pues eso Eso es algo Que es maravilloso Y que vale la pena Pues que lo Que lo sigan haciendo Porque Son actividades Que Definitivamente Tienen pues Una eficacia Comprobada Sí Absolutamente Perfecto Hablamos también De no Pues como el tema De continuar Con los medicamentos Y me imagino Que obviamente No automedicarse Es cierto No automedicarse Total Yo estoy durmiendo Con esto Toma O yo estoy Como muy ansiosa Y entonces me tomo Esto estoy más tranquila Entonces eso es importantísimo Porque además Pues aprovecho Antes de pasar Al tema del sueño Que es muy importante Muy taquillero Y que doy fe Todo lo que Me ha servido Con el tema del sueño Es el tema De De Si la consulta Psiquiátrica Que me decías Es posible Tú en este momento Estás haciendo Consulta psiquiátrica Virtual Sí, claro Claro La estoy haciendo Perfecto Ahorita O regálanos De una vez Tu teléfono Bueno Si Se lo comparto El que me escriba También Claro Yo pues Tengo un call center Que es el 444-2846 2846 2846 Perfecto Lo recordamos Igual lo vamos a poner En la pieza Que tenemos En Fundación Alma Rosa De live Vamos a poner el teléfono Porque seguramente Muchas personas Tendrán Ese tema Del trastorno De ansiedad Entonces Entremos En materia De lo que tiene Que ver Con el sueño Que definitivamente Es muy taquillero Muchas personas Me escribieron Que necesitan Hacerlo ¿Cuáles son Esas rutinas? ¿Qué debemos hacer? Para que el sueño No se trastorne De esta manera Con esta ansiedad Bueno Me faltó decir Una cosa importante Y es En el tema Pues de la ansiedad Es que muchas personas Se automedican Tomando licor O consumiendo Otro tipo De sustancias Es pues El error Pues más grande Porque el licor Puede Reducir La ansiedad De manera Digamos Inmediata En algunas personas Pero el licor Es una sustancia Que en el mediano En el largo plazo Produce más ansiedad Dicho también Mencionar Que el licor Para el tema Del sueño Cuando uno toma licor El licor Puede inducir El sueño Pero acorta La duración Total del sueño O sea Que el licor Pues no es recomendable El licor Puede producir Trastornos psiquiátricos El licor Puede producir Ansiedad Cuando se toma De manera Pues repetitiva Puede producir Depresión Y puede producir Paranoia Entonces No es muy buena idea Tomar Pues tomar Tomar Licor El licor Combinado Con medicamentos Hipnóticos Puede producir También depresión Respiratoria O sea Que puede Hacer que Al cerebro Se le olvide respirar Entonces No es recomendable Pues tomar 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 Licor Y otras sustancias Obviamente Tampoco No Son Son así Como muy recomendables Es algo pues Que de pronto Me faltó Decirlo Porque Porque es muy frecuente Que las personas Cuando empiezan a sentirse Muy ansiosas A veces recurren Pues al tema De empezar a tomar A tomar Más licor Entonces Para tratar Pues como de reducir La ansiedad A veces lo hacen Entonces Ahora Ya pues Vámonos Al tema Al tema Del Del Insomnio Entonces Cuando uno habla De insomnio El insomnio Tiene Como 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 Varias Varias Digamos Causas ¿Cierto? Cuando hablamos De las causas Del insomnio Las causas Más frecuentes Son los problemas De tipo Psiquiátrico Lo más común Son Los trastornos De ansiedad Que Hablamos De algo Que llama Ansiedad Generalizada El trastorno De pánico El estrés Postraumático Algunos Algunas Son Digamos Las causas Más comunes Y hablamos De los trastornos De ánimo Donde está El trastorno Depresivo Mayor El trastorno Afectivo Bipolar Y hay otras causas Que Ya son Menos frecuentes Como es La esquizofrenia Y otras Enfermedades Psiquiátricas Otras causas Son de enfermedades Médicas Problemas De tipo Cardiaco Problemas De tipo Dolor Crónico Personas Que tienen Fibromialgia Que tienen Problemas De artrosis De problemas De dolor Pues crónico En general Otras causas Comunes Son Problemas Trastornos De sueño Como Amneda de sueño Síndromes De movimientos Periódicos Nocturnos Las causas De las que voy a hablar No son ninguna de esas Las personas Que tengan depresión Las personas Que tengan este tipo De trastornos De ansiedad Obviamente Requieren Tratamiento Para ese problema Y usualmente Pues La idea Es Tratarlas Y esto Se trata Con Un tratamiento Farmacológico Usualmente Combinado Con un trastorno Con un tratamiento Psicológico O sea Para ellos Pues obviamente La idea Es consultar Y tienen Un tratamiento Hay otro Tipo De trastornos De sueño Que llamamos El insomnio Psicofisiológico ¿Eso qué es? Esas son personas Que en algún momento De la vida Tuvieron Algo Que les originó El insomnio Digamos Una persona Tuvo Por ejemplo Un problema Muy importante En la vida Digamos Digamos El ejemplo Estuvo En una cuarentena Y en esa época Pues Eso fue un periodo Muy difícil De la vida De ellos Y no Y no pudieron dormir Pues porque Estaban muy estresados Por ese problema Y después de eso Quedaron Como con Con insomnio Y eso Los condicionó A que Empezaron a asociar La cama Con no poder dormir ¿Cierto? Entonces Ellos no tienen No tienen Depresión No tienen Trastornos de ansiedad No tienen nada de eso Pero Cuando van a la cama Ellos dicen Yo no sé Qué es lo que me pasa Yo estoy Yo tengo sueño Estoy cansado Pero llego a la cama Y no me puedo dormir Yo no sé No sé a mí Por qué me pasa eso ¿Cierto? Y están muertos de sueño Llegan a la cama Y no se pueden dormir Ese es Sí Sí me están Sí me están siguiendo Pues como Sí Sí, sí, sí Claro Y eso le pasa Pues a mucha gente ¿Cierto? Que son personas Que no tienen Ningún trastorno Psiquiátrico Sino que es Pero yo no entiendo La cama No la tienen asociada Con eso Entonces A ellos les pasa Una cosa Que es Que es un Condicionamiento Que se hizo En algún momento De la vida Por algún motivo ¿Cierto? Dejaron Hicieron un Condicionamiento De la cama Con no dormir Entonces En ese tipo En ese tipo De pacientes El tratamiento Es Lo que llamamos Una terapia Cognitivo-conductual Que consiste En En Varias cosas Lo primero Lo primero Que muchos De ellos Tratan Como de dormir En el día ¿Cierto? Porque ellos dicen Bueno, como no estoy Dormiendo en la noche Voy a ver si logro Que me dé sueño En el día Un ratico Entonces Lo primero que hay que hacer Es En el día No dormir Nada Ni una sietica De 10 minutos Tratar de no dormir Tratar de no hacer La vista De 10 minutos Porque Uno de los Mecanismos más Importantes Del sueño Es Es un mecanismo Que se llama La presión del sueño La presión del sueño Consiste En que El cerebro Le El El cuerpo Es sabio Y cuando uno Está cansado Uno produce unos químicos Que le dicen al cerebro Que uno está cansado Entonces Uno entre más cansancio Acumule Más Presión de sueño Va a tener Y eso se llama Presión de sueño Entonces Uno entre más cansado Este Eso le va a decir Al cerebro Que uno necesita dormir El segundo Digamos Mecanismo Que hay que utilizar Es Que la noche Es el momento En que uno debe dormir ¿Por qué? Porque en la noche Uno produce Unas sustancias Una de ellas Se llama La melatonina Que hace Que sea la hora Precisa Para uno dormir Entonces Tenemos Presión de sueño La presión de sueño Produce unos químicos Que le dicen al cerebro Que es hora de dormir Segundo En la noche Uno produce unos químicos Que llaman la melatonina Que le dicen Que sale la hora De dormir El tercer mecanismo Es Que si uno No se logra dormir En la noche En las horas Que Está durmiendo Uno Debe esperar Máximo Veinte minutos Sin reloj Porque si uno Mira el reloj Uno se pone ansioso Si uno Uno está en la cama Y si no se ha logrado dormir Sin el reloj Si más o menos Uno lo calcula Uno se debe ir Para otra habitación ¿Cierto? Sentarse En la otra habitación Y ponerse a hacer Alguna actividad Que puede ser Por ejemplo Ponerse a leer O ver De pronto Pues televisión Si va a haber televisión Hacerlo Con unos lentes Que sean oscuros Y ya les voy a explicar Lo de los lentes oscuros Porque una película Que no sea De terror Obviamente Que no sea Que lo active A uno Y eso Con el propósito De estar Sentado Eso es sentado No acostado Y eso Va a ser Con el propósito De que uno Distraiga Sus pensamientos Y no se quede Acostado en la cama Pensando Es que no me puedo dormir ¿Por qué será Que no me puedo dormir? Mañana No voy a ser capaz De despertarme Es que si me despierto Entonces Voy a estar súper cansado Voy a estar Me va a ir súper mal mañana Porque Hay una parte Del cerebro Que es ese cerebro Racional Que uno tiene que Distraerlo Y tranquilizarlo Haciendo alguna Otra actividad Porque hay Eso Perdón Se interrumpo Eso aplicaría Para el desvelo Porque por ejemplo Uno puede que llegue Este cansado Y se profundiza Pero a las dos horas Se desveló Calcular unos 20 minutos Y uno pararse Y retirarse Y prender luz blanca O amarilla O no importa Tiene que ser amarilla Tiene que ser amarilla La luz blanca Bloquea La producción De melatonina ¿Sí? Por eso te decía Que cuando vas a ver Televisión Es con gafas oscuras Porque la luz blanca Del televisor Bloquea la producción De melatonina Y la melatonina Es necesaria Para ese segundo mecanismo Entonces Yo te lo voy a Volver a decir Que son cuatro cositas Presión de sueño Es el cansancio El cansancio Produce una sustancia Que no te voy a decir El nombre Porque no La idea es hacer Lo sencillo Pero Presión de sueño Presión de sueño Es cansancio Cansancio Le dice al cerebro Necesito dormir La segunda Propensión de sueño Es la melatonina Si pongo la Si pongo luz blanca Bloqueo la melatonina Entonces yo necesito Que sea en las horas De la noche Que yo me duerma ¿Cierto? O sea Debe ser en la noche Pero no veo televisión Con luz blanca Porque me bloqueó La melatonina La melatonina es necesaria Entonces yo me levanto Veo Me pongo a leer Con luz amarilla ¿Cierto? Con luz amarilla Vamos hasta ahí Claro El tercer mecanismo Es que Mis pensamientos Me pueden generar Angustia Entonces yo necesito Distraer mis pensamientos Con salirme de la pieza Y ponerme a leer Alguna cosa ¿Si? Ese es el tercer mecanismo Y el cuarto Mecanismo Es romper La asociación Que yo tengo De que yo en mi cama No me puedo dormir Ajá ¿Cómo lo hago? Saliéndome de la cama ¿Cierto? Entonces yo me salgo De la cama Y como estoy fuera De la cama Yo en ese momento Estoy rompiendo La asociación De la cama Con no dormir Yo solamente Vuelvo A la cama En el momento En que tenga sueño Otra vez Vamos hasta ahí Si Porque es que hay O sea Si uno se despierta Varias veces En la noche Las dos veces Que se despertó Tres Se paró de la cama Se fue Y volvió Si Porque es que Cuando tú te vas Para la cama Y te duermes ¿Cierto? En ese momento Estás volviendo A generar En el cerebro Resulta que es que El cerebro Tiene una parte Del cerebro Es un cerebro Que es completamente Asociativo Y que no Y que no conversa Que no habla No es un cerebro Verbal Sino que es un cerebro Completamente Asociativo ¿Sí? O sea Te estoy diciendo Que hay un cerebro Que habla ¿Cierto? Que es el que está Preocupándose Diciendo cosas Diciendo carajadas Y a veces lo estás Distrayendo Leyendo y viendo Televisión Pero hay otra parte Del cerebro Que es un cerebro Inconsciente Que es Digamos que es Inconsciente Pero yo lo llamo Más bien un cerebro Asociativo ¿Cierto? Que es el cerebro Al que tú tienes Que reenseñarle Que en la cama Si duermes ¿Cierto? Vamos Vamos hasta ahí ¿Está claro? ¿Está bien claro? ¿Está claro? Está Está supremamente claro Y yo te Te iba a preguntar Una cosa adicional Entonces en ese orden De ideas No es recomendable Trabajar en la cama No es Es totalmente Es un error Garrafal Es un error Garrafal Uno sentarse en la cama Pues con los hijos Hacer 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 Pues cosas en la cama En la cama Solamente Solamente Dos Solamente tiene dos funciones Tú ya sabes la otra ¿Cierto? Ah sí Sí Son esas dos funciones Nada más Entonces Para que quede claro Entonces Es cuatro cosas Cuatro mecanismos Para que tu sueño Vuelva a recuperarse Si tú tienes un insomnio Psicofisiológico Un insomnio Que no requiera El 90% De los pacientes Mejoran con Con El insomnio Con estas Con estas instrucciones Entonces Presión de sueño es Ah bueno Entonces Hay una cosa muy importante Al principio Cuando uno hace Este tratamiento Uno Digamos Se salió De la pieza ¿Cierto? Y estuvo dos horas Dos horas y medio Y al otro día Se levanta a la misma hora Entonces uno dice Ah pues madre Estuve dos horas y media Afuera leyendo ¿Cierto? Entonces me acosté A las diez y media De la noche Me levanté a las seis De la mañana Y estuve tres horas Afuera Entonces no dormí Sino cuatro horas O cuatro horas y media O trece horas y media ¿Qué pasó al otro día? Que me levanté a la misma hora Y me acosté otra vez A las diez de la noche Entonces estuve Estuve quince horas y media Despierto Pero fuera de eso Estuve tres horas Despierto la noche anterior ¿Qué pasó ahí? Aumenté mi presión De sueño Tres horas más ¿Eso qué genera? Que estuve mucho más cansado Y eso le dijo a mi cerebro Eso le generó a mi cerebro Una mayor presión de sueño Para el día siguiente ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que eso va a hacer Que cada vez Mi presión de sueño Sea mayor Hasta que llegue un momento En que mi sueño Se reestablezca Entonces esa deuda Perdóname Esa deuda Deuda de sueño Esa es una deuda de sueño Ese es el Porque uno a veces Comete el error de decir No, es que anoche no dormí bien Voy a dormir otro ratico No es una buena idea No La rutina De hora de acostada Y hora de levantada De mantenerse La hora de levantada De mantenerse Incluyendo sábados y domingos Cuando uno está en el proceso De este tratamiento Ok Ah, ok Mientras uno restablece el sueño Cuando Cuando yo veo mis pacientes Y empiezo Pues tratamiento con esto Yo les pongo Hacer un diario de sueño En el diario de sueño Lo único que yo les pido Es que al otro día Me anoten cuántas horas durmieron Cierto Llegan al mes Y Yo lo que hago Es que les sumo Las horas de sueño Que ellos tuvieron Y Si digamos Ellos durmieron Cuatro horas y media O cinco horas Cierto Y me dicen Todavía no logro Como mejorar Pues Completamente Lo que les hago Es lo que llamamos Una ventana de sueño Entonces ¿Qué es la ventana de sueño? La ventana de sueño Es hacer Una Un aumento De la presión de sueño Ponerlos a Ponerlos a dormir Por ejemplo Si ellos se acuestan A las seis de la Se despiertan A las seis de la mañana Y el promedio Fueron cinco horas Es decirle Bueno Vamos a dormir Vamos a darnos Permiso de dormir Solamente de una A las seis de la mañana Cierto Eso Va a generar Que ellos tengan Un nivel Marcado De fatiga Que es producido Por Por la presión de sueño La presión de sueño Es el mecanismo Más eficaz Para producir Un Un Una Una mejoría Del insomnio Cierto Eso funciona En prácticamente Todos los pacientes Cierto Entonces uno Con eso Cuando ya llega una semana Ellos están Completamente Exhaustos Uno empieza A aumentar El número de horas De sueño Hasta que llega un momento En que el paciente Mejora Esto es un tratamiento Que es Sin medicamentos Y que funciona En más del 90% De los pacientes Entonces uno Puede hacer Este tratamiento Cierto Muchos pacientes No necesitan llegar A la ventana de sueño Sino que con lo que Hablábamos antes Mejoran del insomnio Entonces Vuelvo y repito Para resumir Presión de sueño Cierto Es no dormir en el día Acostarse Pues a la hora Que tengan sueño Propensión de sueño Dormir en la noche 20 minutos Si no me dormí Me voy para una habitación Leo algo Con luz amarilla O si es televisión Gafas oscuras Y solo Acostarme a dormir Si No Si no Tengo Si Si tengo sueño Y volverme a levantar Y hacer Y hacer actividad En otra habitación Si uno hace Estas medidas Obviamente Pues me faltó decir Cosas lógicas No tomar alcohol No tomar cafeína 6 horas Seis horas antes De manera Pues sistemática Le van a ayudar Si uno No mejora Con todo ese tipo De cosas Uno si se puede ayudar De pronto Con un hipnótico Por un tiempo corto Ahí pues El solpiden La esopiclona La esopiclona U otros medicamentos Que ya pues Podrían ser medicados Pero Muchos pacientes Mejoran Con lo que Les acabo de decir Perfecto Yo tengo aquí Varias preguntas Que han mandado Y una de ellas Es el uso De las pantallas O sea El celular El ipad El computador ¿Existe alguna restricción? O se puede ver Con las gafas oscuras O Y Y también preguntan Si el televisor En la cama En la habitación Es una buena idea Mira Se recomienda No televisor En la pieza En la media Lo posible Celular Pantalla Todo eso Tienen luz blanca Ahora Hay algunos celulares Que tienen Forma de cambiar La luz Por luz nocturna Yo he visto Varios celulares Que tienen la posibilidad De que se cambie La luz Para un display Que sea nocturno Que tenga luz Que sea Pues amigable Para la noche Entonces hay que buscar Si uno se fija Muchos de Yo todos los que son modernos Creo que tienen ya Esa posibilidad Pero el problema Del celular Es que tiene luz blanca Luz blanca Bloquea El O sea Es que La melatonina Es una Hormona Que Se Libera Con la oscuridad O sea La melatonina Es la hormona Es la hormona De la oscuridad Y es la que Tiene La Ayuda A que la propensión Del sueño Sea Mejor Entonces La luz blanca La 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 bloquea Pero la luz amarilla No Cierto Entonces uno puede Digamos Engañar al cerebro Pues Y decirle Que está Y decirle Que está Que está De día Cierto Con la luz blanca Entonces uno lo que debe hacer Es poner Una luz Que sea Una luz Amarilla Entonces Televisor No se recomienda Porque es que el televisor Lo mantiene a uno activo Lo mantiene Mantiene el cerebro activo Entonces no es Bueno Porque lo mantiene activo Porque tiene ruido Porque si uno está Con una pareja No deja dormir Tampoco a la pareja Entonces no es Pues como lo más Eso a mí nunca Me ha hecho muy popular Cuando yo hago Esa recomendación Pero Pues Lo que se Lo que recomiendan Todos los Los especialistas En sueños Es sacar el televisor De la habitación En realidad Pues es mejor Además Hay otra cosa Que tiene el televisor Malo Y es que Cuando uno se acuesta Con el televisor Y uno se queda Dos horas Acostado Viendo la película Se quita Ese mecanismo De propensión De De Depresión del sueño Porque uno descansa El cuerpo Y una de las cosas Que ayuda A que uno duerma bien Es el cansancio físico Ya yo les explico El cansancio físico Hay Hay una Hay una sustancia Que se llama El ATP El ATP Es digamos Como lo que es La energía Y el ATP Libera una sustancia Que se llama La adenosina Cuando uno está cansado Y la adenosina Le dice A una parte del cerebro Que se llama El hipotálamo Ey estoy cansado Necesito descansar Si yo me quedo acostado Dos horas La adenosina Se vuelve Otra vez A donde el ATP ¿Cierto? Entonces le dice Ya descansé Entonces eso Lo quita Ese lo quita Ese mecanismo Que es importante Para el sueño Entonces Eso va a hacer Que el sueño Sea un sueño De menor calidad O sea Va a ser de un sueño De menor profundidad Entonces No va a ser Pues no va a ser bueno Ahora hay gente Que le dice A uno No es que yo veo La película Y yo como que me relajo Bueno Eso Esa es una cosa Que le dicen A algunas personas Pero En la mayoría De los casos Lo que produce El televisor Es que hace que uno Realmente Descanse demasiado Y que el sueño Sea un sueño Mucho más liviano Y de menor De menor reparación Perfecto Hablemos entonces Ahora para ir terminando Además de todos Estos hábitos Digamos que Por unos hábitos De una higiene Del sueño Que le permitan A uno Llegar a la cama Y poder dormir Existen Pues los medicamentos Que hay medicamentos Que deben ser Pues Medicados Valga la redundancia Por un psiquiatra Que no deben ser Ni automedicados Ni recomendados Por otro Pero también Existen Unas recomendaciones O de las mamás O unos productos naturales Unas boticas de melatonina Unas gomitas Unas pastillitas Pues yo me las tomé todas Me las comí todas Y también La recomendación De la mamá Que el té caliente O que la leche Con no sé qué Que tanto de eso Hay Hay De cierto Y qué podríamos Como usar Que no fuera O sea Que realmente Si existe alguna No sé Si alguna planta O algo que Que pueda Inducir un poco Al sueño Lina No Yo realmente En 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 productos No farmacológicos Tengo más bien Más bien poca experiencia No No te sabría Pues como 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 recomendar Pues de De productos Pues no No farmacológicos Con respecto a la melatonina La melatonina Eh Sé que Tiene utilidad En ciertas En ciertos tipos de pacientes En niños Que tienen déficit de atención Hiperactividad Sé que funciona Para 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 mejorar Pues en ellos Puede funcionar Para el tema Del 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 Insomnio La melatonina Puede ayudar En pacientes Que tienen Dificultad visual En pacientes Que no Que no Que no Que no Que no Que no Les puede ayudar Porque la melatonina Ayuda a sincronizar El reloj biológico Cierto La melatonina También puede ayudar En cierto tipo de pacientes Que tienen Un 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 Que se Llaman De fase Adelantada O fase Atrasada Del sueño Hay Algunos Pacientes Que su reloj Biológico Está Descompensado Descontrolado O sea Hay personas Que no Les da sueño A las 9 10 11 11 De la noche Sino Que les da sueño A las 3 De la Mañana Y que su reloj Está de 3 De la Mañana A 2 De la Tarde Uno Con la Melatonina Uno puede Ayudarles A sincronizar Su Su Reloj Biológico En ellos Está Pues Indicada Y les Funciona Muy bien Y hay Una Forma Melatonina Que se llama Circadín Que se utiliza Para algunas Formas De De Insomnio Y hay Una Esa puede Servir Esa es una Belleza Yo la Adoro Y hay Una Agomelatina Que es un Que es un Producto Que es un Antidepresivo Que tiene También Que tiene También Producto Antidepresivo Además de la Melatonina Que también Se utiliza Para tratar Ciertas Formas De depresión En ellos Esos Productos Si tienen Pues Como Que sirven Para tratar Pues la Depresión Pero por ejemplo Yo todas estas Otras Formas Pues naturales Yo realmente Tengo poca Poca experiencia Con ellas Realmente Perfecto Una última Pregunta El café La coca cola Ese tipo De El té negro Ese tipo De De Bebidas Afectan El sueño Y si la afectan Hasta que horas Más o menos Uno podría Tomarlo Para que no Le trastorne La noche Mira En algunas En algunas Personas Porque no es en todos Estas Estas bebidas Bloquean Los Los receptores De la adenosina Acuérdate que ahorita Te mencioné Que la presión Del sueño Libera Una sustancia Que llama La adenosina Que es la que le dice Al cerebro Estoy cansado Cierto En algunas personas La cafeína La coca cola Las bebidas Negras Mineral Bloquean Los receptores Entonces Digamos que le dicen No estoy tan cansado Cierto Entonces Realmente Pueden ser Pueden ser Pueden producir Puede ser Insomnio Lo recomendable Es no tomarlo Siquiera seis horas antes A todo el mundo No le No le producen Insomnio De activación Entonces Lo que yo Te puedo decir Es Lo más recomendable Es no tomar Seis horas Seis horas antes Pero algunas personas No les produce Pues tanto insomnio Hay algunas personas Más sensibles Que otras Perfecto Bueno Yo creo que ya Ya vamos terminando Supremamente Interesante Este tema Definitivamente Seguir manteniendo Según las recomendaciones Suyas Doctor La rutina Es clave Sacar el tiempo Para Para hacer ejercicio Para alimentarse bien Con respecto al alimento Tuvimos ahora Una pregunta También Que era Comer muy tarde En la noche O comer muy pesado No puede apostar Si Total Si Me faltó mencionarla Comer muy tarde Obviamente También produce Que a uno le dé sueño Mucho más tarde El sueño puede ser De peor calidad En personas Que tengan pues Por ejemplo Reflujo Gastroesofágico Eso puede afectar De manera muy negativa El sueño Pues porque Va a producir Pues síntomas De reflujo Pero aún en personas Sin reflujo También puede Hacer que el sueño Se produzca mucho más tarde Tanto las comidas Como las bebidas ¿Cuánto tiempo Por ahí se recomienda Comer antes de acostarse? Por ahí Dos horas antes Es lo más recomendable ¿Y comer liviano En la noche? Comer más liviano Por la noche También es muy recomendable Perfecto Perfecto Bueno entonces Tenemos unas conclusiones Supremamente valiosas Y sobre todo Algo muy importante Que decías al comienzo Y es En este tema De cuarentena Toda esa información Que va llegando En exceso Que a veces Una de estas Malintencionadas Puede generarnos Unos trastornos De ansiedad Que nos hagan Que este proceso Sea mucho más difícil Yo creo que Hay muchas preguntas Más que Que ya se podrían resolver Por aquí Anoté el teléfono Del colchete Del doctor Que es 444-2846 Lo vamos a anotar Ahí en el En la pieza Que vamos a poner En Alma Rosa Fundación Y el programa Que también han preguntado Varias veces Va a quedar colgado Veinticuatro horas Acá En el link De Alma Rosa Fundación Y después Estará en Facebook En nuestra En nuestra cuenta De Facebook De Alma Rosa Fundación También Entonces a todos Muchas gracias Por acompañarnos Les quiero contar Que el jueves Vamos a tener A la doctora Pilar Restrepo Ella es experta En el tema De alimentación Ahora en estos días Quizás Estando en la casa O comemos más De la cuenta O tomamos Decisión incorrecta De que De que comer Entonces ella También nos va a ayudar Mucho con eso Un abrazo muy especial Muchísimas gracias Doctor Pablo Lema Muchas gracias Por toda esta información Tan útil para nosotros Para todos Muchas gracias Por acompañarnos Bueno Lina Muchas gracias Gracias Hasta pronto Hasta pronto